¿Dónde está? Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía mucha ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, toco tango. ¿Tango? ¿Y canta, abuela? ¡Chumayo! ¿Hacés tango? Tango fusión con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el receto de mi abuela. Lo hice yo, eh. Te felicito. Bueno, bueno, bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. ¡Qué maravilla! A todos nos puede gustar lo mismo. Como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas y es naturalmente legana. H2O, perfecta para las comidas en familia.